Bastante controversia está generando Cristian Castro y esta vez no es por presuntos audios o conversaciones amorosas hacia sus seguidoras, ni escándalos con sus exparejas, ni por su cabello, ni nada por el estilo. Resulta que el cantante anda en medio de la polémica porque salió al escenario enseñando el bulto y las carnes, y no lo digo yo. Lo dijeron en redes sociales, ¡ay Cristo Redentor! Cristian Castro se presentó en el escenario junto a Miranda. El pasado 21 de abril, el hijo de Verónica Castro y del fallecido Manuel El Loco Valdés, se presentó en el show de la agrupación Hotel Miranda, que es el nombre de su álbum, el cual tiene colaboraciones de varios artistas y uno de ellos es Cristian Castro en la canción Prisionero. Pero no solo es la colaboración del gallito feliz en este álbum, sino que como invitado pues todos pensarían que era algo tranquilo, pero Cristian apareció con un atuendo deportivo azul, el cual incluía sudadera, short y tenis. Pero la cosa no paró ahí porque lo que más llamó la atención no es que anduviera con un short de licra, sino que pues le resaltaba demasiado al asunto. Y así como tuvo muchos elogios, tampoco faltaron las críticas de que lucía muy bien, pero que para estar mejor le hacía falta ejercicio, mientras que otros dijeron que todavía está de buen ver. Lo cierto es que Cristian Castro siempre genera polémica, y al hombre le vale un reverendo pepino lo que opinen de él. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.